¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de caja! Si en el día de hoy, al parecer, Keydrop se ha roto. Me habéis enviado un montonazo de mensajes diciendo que no aparecen algunas skins de las que te tocan en caja. Así que vamos a ver qué ha ocurrido y a ver si hay alguna sorpresa. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activo con el código BLACK que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes, seguramente el de 5 dólares que son 5 llaveros, el de 25 dólares que son 3 cuchillos y el de 50 dólares que son 3 M4A1S FADE. El de gema ya habrá acabado, así que os recuerdo que si entráis en el sorteo de 50, tanto al de 25 como al de 5, entráis de manera gratuita. Así que dicho esto, pues esto es Keydrop, chavales. De repente hay dos cajas que no aparecen, vale, estas van bien. Las cajas de mucho riesgo, mucho beneficio tampoco aparecen. La de cuchillo, la de tarifa, ok. Es como que se ha bugueado. Vale, vamos a darle una oportunidad mientras estoy investigando. La de guantes, pero será en todas, será en alguna. Vamos a crear una batalla, vamos a ver qué es lo que ocurre. Venga, va, la de luna. Una caja que como sabéis últimamente no se ha ido muy bien. Vamos a meter tres jugadores, modo clásico. Venga, modo de campeones. Vale, la caja luna aquí no aparece. De momento veo... No, 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 hay una imagen, hay random. O sea, claro, si te toca eso... Claro, ¿este que le ha tocado? Bueno, vale, si es la glocaxia, se la regalo. ¿Qué cojones? Si es la primera vez que veo esto en Kidro, vale. Aquí vemos absolutamente todo. Aquí saben la movida, ¿no? Que te pongan una imagen de a saber qué y por culpa de eso pierda. ¿Y quién se lo cree? Por favor, bueno, de momento bien. De momento zona de confort. Vamos ganando la primera batalla. Nos dan una bajita por ahí. La cosa pinta muy bien. Luego, a lo mejor me voy a meter en las cajas de eventos, chavales. Ok, ¿qué ha tocado? ¿Qué, qué, qué? Claro, le ha tocado una glock y no la veo, tío. No la veo, no la veo. ¿Qué cojones es esto? Qué random. Vale, que no se da glock de esas. Una dual veretas. Cuidado que se nos acercan, ¿eh? Cuidado que se nos está. Cuidado, no sé qué es eso. ¡Oh! ¡Ruby! ¡Ruby, nos ha tocado una saga, Ruby! ¡Y nos han visto! O sea, tú, pero que se... Ay, la hoja es muy cara. Se nos está liando. Están haciendo dólares. ¿Quién ha ganado? He visto a la Unita y... ¡Ah, que queda otra! Vale, vale, he ganado. He ganado, pero de paliza. O sea, sensacional. ¡Hostia puta, tú! Vale, cuando hemos ganado, 2.000 pavos. Y la batalla era de 1.100. Me voy contento de momento. Tenemos, chicos y chicas, un mariposa Case Hardenet. Ok, perfecto. Nos podemos meter... Buah, que es cara de cojones, ¿eh? Pero venga, hemos ganado antes. De nuevo clásico, de nuevo clásico. Venga, cajita Frank. Ok, es en todo. ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, pues vamos a ver si llegáramos, ¿no? Bueno, pues ya hemos perdido. Le tocan puto Blade Nightmare. ¡Uy, qué cojones! Venga, va, nos sacan el doble así. De primera, saca tú. Venga, un Classic por ahí. Lo hemos conseguido nosotros también, en peor estado. Nos siguen sacando 300 pavetes. ¿Qué me ha tocado? No lo sé. Vale, le ha tocado un Falcon de 400. Joder, pues esta caja pensaba que iba a peor y está pegando unas hostias. Mira, otro Classic por ahí. Bueno, Flame Night Autotónica. Eso me gusta más. Venga, va. Nos queda por remontar. 400 pavetes. Venga, va. Porfa, porfa, porfa. ¿Qué cuadrado es ese bueno? 83. 151, tío. A ver, ¿mola? ¿Por qué hay intriga? Os molaría que pusieran a veces como una interrogación y después saliera la skin, ¿sabes? Que pueda ser buena una caca. El problema es que a nosotros nos está tocando todo el rato cacas, ¿sabes? Esas tres. Claro. Tío. No sé ni qué decir. O sea, a ver, estoy descojonando ya. Y antes de continuar con el vídeo tenéis que conocer Pirate Swap, una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas, una a la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito, que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Bueno, batalla que hemos perdido, evidentemente. Batalla que se nos ha ido. Aún así, seguimos ganando dinero. Vamos con 600 pavos arriba, si no me equivoco. Vale, podemos vender esto. Ah, es que no quiero vender nada que no toque. Vale, ahí vamos. 2.300. Ok. 1.975. Y tenemos 2.356. Mamma mía la que se puede liar. Vale, modo clásico, chavales. A ver si los cuchillos aparecen todos. Vamos al lío. Vamos a ver qué ocurre. Vale, bien. No, bien no. Le ha tocado un cup de 300 pavos. La madre que me parió. O sea, entiendo que si sale la imagen esa es un cuchillazo, ¿no? 188 por ahí. De momento me saca 400, así para empezar. Y esta es la caja cara. Creo que esto pinta muy mal, chicos. Creo que esto pinta muy mal. No me jodas. Por favor, ¿eh? No, nos está tocando todo horrible, tío. Nos está tocando todo puto horrible. Venga, algo que merezca la pena, va. Vale, 2 interrogantes. No hemos remontado un carajo, ¿no? Vale. ¡Un interrogante! 145. Es que esta creo que no daba un carajo, tío. ¡Dos interrogantes! 145. Madre mía. Vale, uno es el navaja de mierda. Letal, le para con esa letal. Hostia, se está en dolorosa, ¿eh? Locura, 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 pero en cuanto a mal. ¿Qué podemos hacer, chicos? ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Qué estampada! La madre que me parió, tú. Puedo vender esto, creo. A ver, ¿qué es esto? Es que no sé ni lo que tengo. O sea, no sé ni lo que tengo. Vale, esto lo puedo vender, sí. Las Case Harden es del vídeo de ayer. Que es esto, claro, lo estoy grabando un miércoles. Ya habréis visto si me ha tocado algo que merezca la pena. Y esto es del otro vídeo, vale. Y creo, chavales, que vamos a hacer la última gustosa. Y nos vamos a despedir de este vídeo por todo lo alto. Vale, 1215 tarifas. Uno para tres. Y dado que últimamente no nos está dando nada, modo underdog. Vale. A ver aquí si va mal también. Aquí va bien. A lo mejor es en la batalla. O a lo mejor no hay ninguna de estas. Es que hay bugueadas. Vale, la única que no está bugueada. Pues nada, chavales. A rezar. Por favor, que Lilo y Vadino se lleven algo. Porque si no, el día de hoy ha sido un auténtico desastre. Y no me gustaría volver a repetir las movidas estas de... Vale. Joder. A ver, debería haber cuatro hits. Entre cuatro y cinco. Porque es cuatro y medio la media. Vale. Lightning Strike está muy bien. No están la inflamable. Eso no es tanto. Lo dicho. Un par de hits. El carambito estaba antes. Ahora que lo pienso. ¿El carambito es nuevo o estaba antes? No lo sé. Venga, va. Molaría, chavales. Una VPFA de ahí al del medio, al hilo. Molaría un esqueletón. Molaría esas cosas. Venga, porfa, porfa, porfa. Porfa, 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 porfa. Vale, navajita. Le dan al banco. Es lo malo. Eso tendría que haber dado al del medio. Porque a nosotros el problema que tenemos ahora es... Que si no está... O sea, lo que le ha dado este es lo peor que te pueden dar. ¿Vale? La pegatina esa. Vale, va, va, va. No puede salir ninguno. Vamos. Estoy sufriendo mucho, tío. Estoy sufriendo mucho. ¿Vale? Que déjenos que damos igual, tío. 1.200 y poco. Pero a lo mejor hoy no es el día, ¿eh? Vale. Agradecido, Tarifa. Agradecido. Yo creo, chavales, que conviene correr cuanto antes. 2.200 dólares. Yo creo que hemos salvado el desastre. Y lo voy a dejar así. Una Blue Phosphor. Una Lightning Strike. Dos en navaja. La pegatina. Lo dejamos aquí, chicos y chicas. Antes de que se líe. Y nada. Espero de corazón que os haya gustado. Decidme qué os ha parecido este bug. Y si os ha pasado a vosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.